¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, perro! ¡Yo no soy el impostor! ¿Qué pasa? ¿Te has dormido? ¿Pero quién está conduciendo? ¡Adivina! Raptor, ¿os queda mucho? Estamos llegando Pero si no sabes ni dónde estamos Llegando, ¿no? Diez minutos, Trolli Quería decir, tres horas ¿Qué ha pasado? Tranquilo, Raptor Que entre los dos cambiamos la rueda en un momento No me digas Buen chico, sí señor No, lo siento, perro Ya has oído a Trolli No puedes comer chocolate ¡Eh, tú, mi chocolate! ¿Qué? ¡No es verdad! ¡No te lo estaba ofreciendo! ¿Este palo no iba aquí? ¡Qué vieja está esta tienda! La última vez la monté muy rápido Pero ahora... ¡A ver si es que falta de piezas! ¡Te odio ardilla! ¡Te la estás jugando! ¡Exactamente! ¡Anda ya! ¡Qué exagerada! ¡Eh, pero tú de parte de quién estás! ¿Tú también lo has oído? ¡Hombre! ¡Mira quién se digna aparecer! Trolli, ¿y dónde están los demás? Se les ha pinchado una rueda Así que no creo que lleguen hasta la noche Oye, ¿pero me vas a ayudar o no? ¡Mai! ¡Mai! ¡No podemos acampar aquí, Trolli! ¿Pero qué dices? Si ya tengo todos los clavos puestos O casi todos Aquí hay algo malo No digas tonterías Trolli ¿Estás despierto? Ahora sí Tengo miedo Te he dicho que aquí no hay monstruos Creo que vi algo en el bosque Pues mañana vamos a explorar. Ahora duérmete. ¡Trolly! ¡Que se lo está comiendo! ¡Venga, Mike! ¡Tienes que ser valiente! ¡Que sí, que sí que puedes con esto! ¡No tengo miedo! ¿Qué es eso? ¡Es Timba! Se quedó dormido cuando terminé de montar la tienda. ¿O fue antes? ¿Pero a qué viene tanto jaleo? ¡Mike me ha dado un sucio de muerte! ¡Ah! ¿Te estabas comiendo sin mí? ¿Pero cuándo habéis llegado? ¡Uff! ¡Tardísimo! Vimos que estabais dormidos y no quisimos despertaros. Así que montamos nuestra tienda al lado de la vuestra. Monté la tienda. Bueno, sí, la montó Raptor. Yo es que estaba muy cansado del viaje. ¡No, no es verdad! ¡Papá! ¿The iPhone? ¿Papá! ¡Willy! ¡Eso es! ¡Willy! Mike... ¿Estás bien? ¡Ya no tengo miedo! ¿Qué? Os jamos mucho chicos, a todos Pero a este que le ha dado Y yo que se ¿Qué le ha faltado en el chocolate? Nada, almendras A ti también te jamos Raptor Vale, vale, vale Pero no aprendes tanto, ¿sí? ¡Gracias por ver el video!